¿Hay algo que nos puede decir sobre algo que se va a ocurrir? ¿Estás preguntando sobre la Saison 2? Ya hemos acabado la primera temporada de La Casa del Dragón y tenemos el hype por las nubes. Por eso le hemos preguntado a Tom Glyn Carney, o sea, Aegon Targaryen, ¿qué pasará en este futuro tan movido que nos esperan los Siete Reinos? No puedo mutir una palabra, una sola palabra. No sabemos, no hemos dado los escritos todavía. Sabemos el arco general de dónde van los personajes, pero en términos de contenido de la Saison 2 todavía no tenemos ni idea. Tom Glyn Carney, un chaval que probablemente no conocíais hace unos meses y que ahora encarna al mismísimo Rey de Poniente, ¿cómo gestiona tanta exposición? Es un divertido intentar navegar. Me hace bastante ansioso. Me hace que mis pies se queden fuentes. Así que estoy esperando a dormir. Pero es genial. Estoy muy, muy contento de que las personas están tan animadas y investidas en esta serie y estos personajes que todos nos traemos a la vida. Es un honor real ser parte de esto. ¿Crees que Aegon Targaryen sería un buen rey en la vida real? ¿Cómo crees que eso sería? En la vida real? ¿O en la vida real? En la vida real? Creo que es un no a los dos de ellos. No creo que él va a ser. Pero también creo que él va a seguir throwing curveballs. Creo que él va a ser alguien que va a ser muy contento. Desde un punto de vista de la Axis, es un montón de divertido. Vamos a tener un montón de divertido. Vamos a esperar que no se quede demasiado. ¡Mucho mucho! Yeah, pido. ¡S GRACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIGRENO Odisекс.com